¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy les voy a enseñar cómo conseguir el casco de oro, ¿ok? Esto ya es un poquito viejo, pero bueno, pues también lo hago para todos los que juegan en PlayStation que aún no les sale el mapa y quieren saber cómo se construye para que tengan una guía completa de cómo conseguir todas las cosas aquí en Origins, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo que necesitamos primero es conseguir la pala de oro, ¿ok? La pala de oro es muy sencilla, se consigue muy fácil, solamente pónganse a excavar, obviamente consigan su pala, pónganse a excavar a lo loco, más o menos que serán como unas 10 rondas excavando, con eso les debería de bastar aproximadamente, este... Tarda un poquito, pero bueno, ya cuando tengan su pala de oro, pues van a ver que ya tienen ahí su palita de oro, se les va a cambiar el color y ya cuando tengan su pala de oro, lo que tenemos que hacer ahora es seguir excavando, ¿ok? Vamos a seguir excavando así continuamente, yo creo que más o menos unas 5 rondas más, ¿ok? Entonces continúen, toma un poquito de tiempo, sin embargo es muy útil este como casco de oro, ¿no? Entonces sí se los recomiendo, digo, es tardado, pero si lo pueden ir sacando poco a poco, pues les va a beneficiar bastante ya a futuro, ¿no? Ya cuando vayan en una ronda más alta ya no se van a tener que preocupar por el gigante. Pero bueno, sigan excavando y una vez que ustedes ya hayan excavado el número suficiente de veces, ya después de haber conseguido su pala de oro, van a escuchar un sonido similar al que se escucha cuando ustedes consiguen su pala de oro. Y bueno, cuando escuchen eso, en ese momento les va a aparecer su casco de oro al lado de la pala, ¿ok? Es como un casquito medieval. Les digo, es un poquito tardado de conseguir, pero les va a beneficiar mucho. Y bueno, ya una vez que tengamos este casco de oro, este casco lo que nos va a permitir hacer va a ser resistir pisadas de gigantes, ¿ok? Si nosotros normalmente nos dejamos y nos ponemos aquí abajo de los gigantes, pues estos gigantes nos van a hacer mierda y nos van a matar, ¿ok? Ahora si nosotros tenemos nuestro casco, nosotros vamos a ser prácticamente invencibles a los gigantes, ¿ok? No pasa nada, no importa si ellos nos caen encima, a mí me va a aplastar, pero cuando el momento, a la hora que el momento del gigante se quite, nosotros vamos a seguir aquí, este, pisarnos y salvos sin ningún problema. Ya vieron, no perdí ningún perk, no me dañó ni siquiera tantito de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es bastante útil, es excelente este casco a la hora de que ustedes quieren sobrevivir ya en rodas más altas. Es muy útil, les va a mejorar, les va a ayudar muchísimo porque a veces no da chance como de fijarse, ¿no? De que si viene el gigante o sin querer, tú vas pasando y te cae este cabrón enfrente. Entonces, este, es una manera muy buena como de mantenerse ustedes a salvo, ¿no? Entonces, bueno, este, pues yo se los recomiendo mucho que lo consigan. Es un poquito tardado conseguirlo y, este, a lo mejor que todos los jugadores lo consigan es todavía un poquito más difícil. Sin embargo, este, pues sí es recomendable al 100%, ¿no? De que ustedes tengan esto porque si lo tienen, pues les va a venir, este, como anillo al dedo, ¿no? Entonces, bueno, este es el casco de oro y, bueno, espero que a ustedes les sirva. Nos vemos, cuídense mucho, ya saben que si les gustó me pueden regalar un like. Yo me despido, yo soy Besk, cuídense mucho, adiós. Besk. 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 Gracias por ver el video.